Buenos días y bienvenidos a la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Para dar comienzo a este encuentro tiene la palabra el vicepresidente de MAFRE y CEO de Iberia, don José Manuel Inchausti Pérez. Muchísimas gracias, presidente del Consejo Asesor de MAFRE Agropecuaria. Es un honor para nosotros, es un honor para MAFRE y para este consejo que nos reciba. Le agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedica y, además, yo personalmente, que no conocía esta preciosa sede, pues estamos encantados de estar aquí. Hoy hemos celebrado, justo antes del encuentro con usted, pues hemos celebrado nuestro Consejo Asesor. Por ahí, pues aquí están algunos de los grandes empresarios del sector agrario de España y, bueno, pues hemos tenido el habitual intercambio de opiniones. Solo un minuto para decirles que MAFRE quizás sea la única empresa de seguros española que se puede decir que es una multinacional, porque estamos en 38 países y porque el 70% de nuestros ingresos se generan ya fuera de España. Somos una multinacional de 30.000 millones de euros, muy extendida, somos líderes en Latinoamérica, somos la compañía de referencia en España, tenemos 11.000 empleados en España, tenemos casi un 12% de cuota de mercado, pero yo creo que eso no es lo que interesa comentar hoy. Lo que interesa comentar hoy es que MAFRE es una empresa que ha apostado siempre decididamente por la presencia territorial. MAFRE tiene 3.000 oficinas en toda España, es una red equiparable, por ejemplo, a la del Banco de Santander y aquí, en Castilla y León, tenemos más de 200 oficinas, más de 800 empleados, casi medio millón de clientes y un 14,5% de cuota de mercado y estamos profundamente enraizados en el territorio. De las 3.000 oficinas que tiene MAFRE, la mitad están situadas en pueblos o en ciudades o municipios de menos de 20.000 habitantes. Es decir, hay muchos municipios donde lo que va quedando de instituciones financieras es la oficina de MAFRE y mientras los demás, algunas instituciones financieras, pues van reordenando y van cerrando oficinas, MAFRE tiene la estrategia contraria. MAFRE en los últimos años ha abierto más de 100 oficinas nuevas y siempre que podemos lo hacemos. Tenemos figuras para adaptarnos a los nuevos tiempos, figuras como el delegado comarcal, que es un delegado que supervisa varios municipios muy pequeños, y yo creo que eso es lo que hace que ese factor humano, ese factor de implantación territorial, es el que nos hace tener de lo que estamos más orgullosos, que es nuestra cartera de clientes. Hoy vamos a ver, después de este acto, pues vamos a tener el honor de ver las instalaciones del Grupo Acor, que forma parte de nuestro consejo, pero también tenemos otras cooperativas, tenemos Cobadú, tenemos Agropal, tenemos empresas como el Grupo Siro, como Galletas Bullón, tenemos de las grandes bodegas prácticamente todas las que hay aquí, en Castilla y León, Pago de Carraovejas, tenemos Balduero, tenemos una cartera de clientes muy amplia. Entonces, bueno, estamos definitiva, por no alargarme más, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedica. Yo, como vicepresidente, pues reitero el compromiso de MAFRE con el territorio y más en concreto con Castilla y León. Tenemos una profunda huella social, tenemos más de mil proveedores que trabajan con nosotros, que es una red muy completa también y que está vinculada a MAFRE. Damos empleo no solo a empleos directos, sino damos muchísimos empleos indirectos. Tenemos en Ávila el CESBIMAP, que es uno de los grandes centros mundiales de investigación de automóviles, de reparabilidad, de seguridad vial y lo tenemos localizado en Ávila, a mucha honra, y hemos traído, yo mismo he traído, pues ya prácticamente a todos los presidentes de marcas en España, a ver las instalaciones y, en fin, creo que tenemos una implantación y un compromiso con el territorio que creo que es lo que nos hace ser una empresa diferente y por eso tenemos un poco la confianza de nuestros clientes. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias otra vez, presidente, por recibirnos. Muchas gracias. Finalmente, para clausurar el acto, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por tus palabras, José Manuel. También quiero saludar al presidente del Consejo Agropecuario de MAFRE, Atanasio. Bueno, veo aquí muchas caras, también amigas y conocidas desde hace tiempo. Os saludo a todos y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, acompañándonos. Es un placer recibiros y yo quería hacer algunas reflexiones. La primera de ellas es decir que la actividad aseguradora es fundamental para el crecimiento económico, más aún en un sector como el que hoy os convoca, que es el sector primario, pendiente de las inclemencias meteorológicas, de las enfermedades del ganado, entre algunas de las circunstancias que afectan a este sector. Es verdad que el sistema que tenemos de seguros agrarios combinados es referente a nivel internacional. Sin duda es un modelo eficaz y, desde luego, podemos seguir mejorándolo en el futuro y habrá que seguir mejorándolo. Pero es un sistema basado, por un lado, en la colaboración entre las administraciones, también las organizaciones agrarias, las cooperativas, en fin, y también las entidades agrarias como MAFRE. Es un sistema en el que, por poner algunos ejemplos, el Estado y las comunidades autónomas subvencionamos a los agricultores y ganaderos en torno al 50% del coste del seguro como media y que garantiza también el cobro de las indemnizaciones en el plazo máximo de 30 días desde el fin de la tasación, que es muy importante, no solo hacer la tasación rápida, sino cobrar el dinero. Yo quiero agradecer hoy a MAFRE y muy especialmente a los miembros de este consejo que participáis, que, desde luego, como bien decías, en Castilla y León tiene luz propia, porque es una entidad pegada al terreno y, sobre todo, a toda la comunidad autónoma. En Castilla y León han sido 77.000 las pólizas que se aseguraron, dos millones y medio de hectáreas, 49 millones de cabezas de ganado en Castilla y León, que se dice bien y pronto. Somos la comunidad autónoma que más prima aporta al sistema, 113 millones de euros con un aumento del 15% desde el año 2018. Y el seguro agrario avanza en Castilla y León porque entendemos que es la mejor forma de proteger a quienes se dedican a la actividad primaria. Y eso es algo que lo tenemos claro desde el Gobierno de Castilla y León. Este año apoyamos con 12 millones de euros para la suscripción de seguros agrarios. Hemos incrementado un 20% con respecto al último presupuesto. Queremos seguir intensificando este esfuerzo porque para el Gobierno de Castilla y León, para Castilla y León, el campo, la actividad agraria y todo lo que está vinculado a ello, es prioritario, es fundamental. Queremos que Castilla y León seamos líderes y seamos capaces de liderar en España el aumento de la cobertura de los seguros agrarios. Vamos a seguir introduciendo mejoras como las garantías por el regadío, también un incremento del 10% de la subvención a los ganaderos de vacuno en zonas de alta prevalencia. En fin, son muchas las cuestiones que compartimos desde MAFRE y desde el Gobierno de Castilla y León. Pero me van a permitir que haga un par de referencias a cuestiones de actualidad. Por un lado, quiero una vez más hacer una defensa de los empresarios de Castilla y León y de España. Yo creo que es crucial en estos momentos, en los que vemos cómo se producen ataques a los empresarios, incluso desde las más altas instancias del Gobierno de España, es fundamental en estos momentos hacer una defensa de los empresarios, hacer una defensa de las empresas, hacer una defensa también de quienes crean empleo. Porque sin empresarios y sin empresas no habría empleo. Es verdad que sin trabajadores tampoco habría crecimiento económico. Pero me vais a permitir que muestre desde esta tierra que quiere ser una tierra amigable para las empresas, mostrar el apoyo a los empresarios. Y quiero también destacar que la mejor manera de cuidar, de mimar a las empresas es generar condiciones favorables para las propias empresas. Por ejemplo, la voracidad fiscal me parece que tiene consecuencias graves, como estamos comprobando recientemente. Necesitamos a las empresas, necesitamos a los trabajadores y, desde luego, lo que necesitamos son políticas moderadas que abran las manos y los brazos a todos los que quieren invertir en Castilla y León. Aquellos que quieran crecer y apostar por esta tierra, yo les digo que aquí va a haber un Gobierno amigo de quienes quieren invertir, amigo de los empresarios, amigo también de los trabajadores. Es una tierra amiga de quien quiera apostar por nosotros, de quien quiera invertir. Y nosotros vamos a dar apoyo a la inversión, suelo industrial a bajo precio, también apoyo a la innovación y a la investigación. Por supuesto, vamos a seguir apostando por el apoyo a la internacionalización, porque la comunidad autónoma de Castilla y León es una comunidad que exporta muchísimo. Creo que tener también una baja fiscalidad es muy importante. En fin, son algunas de las iniciativas que llevamos desde hace tiempo desde el Gobierno de Castilla y León y hoy vuelvo a insistir sobre ello. Si me vais a permitir también que la actualidad hoy manda, los datos del paro y de las afiliaciones a la Seguridad Social se han conocido. Creo que decir que en Castilla y León baja el paro y sube la afiliación a la Seguridad Social en todas las provincias, tanto en el ámbito mensual como en el ámbito interanual, es un buen dato. No nos conformamos, queremos seguir trabajando para seguir creando riqueza, seguir creando empleo y seguir favoreciendo a las empresas que se instalen aquí y que sigan ampliando su actividad de negocio. Sumamos 22 meses seguidos de bajada del paro interanual y 23 meses seguidos de subida de la afiliación en la Seguridad Social. En fin, yo creo que estos son datos que pone bien a las claras que el Gobierno de Castilla y León es un Gobierno útil, eficaz, que trabaja al servicio de los empresarios, al servicio también de los trabajadores, al servicio de las personas de Castilla y León y eso es lo que nos caracteriza. Muchísimas gracias a MAFRE, muchísimas gracias al Consejo Asesor y, sobre todo, que tengáis claro y que os debéis la idea, quienes no sois de aquí o no conocéis tan de cerca a Castilla y León, aquí hacemos las cosas con eficacia, estamos al servicio de las personas y actuamos con utilidad y, sobre todo, estamos al servicio de los empresarios para crear empleo en nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias. El acto ha concluido. Gracias a todos por su asistencia.